Bueno, estábamos esperando. Nos habían dicho que había que llegar entre las 6 y las 6.59. Pero después hubo chicas que pasaban las 6.59, todavía no habían llegado. Ya empezaron los mosquitos, empezaron los gallos a cantar. Creo que deberían de tratar de llegar a horario, de llegar a tiempo. Como debería de organizarse el tiempo mejor. Bienvenidas a Debella Mansion & Gardens. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Hoy vamos a vivir un día súper espectacular. Van a ser 24 horas de convivencia, 24 horas de conflictos, 24 horas de aventura, de experiencias. Lo que queremos es que ustedes puedan familiarizarse, que ustedes puedan estar mucho tiempo juntas, que ustedes aprendan a resolver los conflictos que puedan existir en el camino. Y sin más preámbulos, adelante que les voy a dar un tour de la mansión. Increíble, jamás me imaginé que era una casa tan grande y tan bonita. Adelante, adelante. Adelante. Vamos pasando por acá. A mí particularmente me pasó algo bonito y sensible, y es que yo hace 10 años participé en esta mansión, en un concurso, y estuve viviendo aquí dos meses. Imagínate. Vamos a hacer un entrenamiento HIIT en el cual vamos a trabajar todo el cuerpo para empezar el día súper. Entonces, por favor, pónganme todos los teléfonos acá, porque el día va a ser sin teléfono. Es la sorpresa que teníamos. Esto va a estar todo grabado, pero... ¿Sabes qué me gustó eso de que nos quitaran el teléfono? Porque siento que tenemos que desconectar para conectar. El día de supervivencia y nos vamos a desconectar para desconectar. No, yo no puedo vivir sin el teléfono. Es más, me han dado ataques. He estado así como comiendo y que... Lo boté. Ah, no. Recuerdo que lo guardaron. Oye, pero mi filtro. Desconectar para conectar. Mi filtro. Por favor, teléfono acá. ¡No! Entonces, la bandita, por favor, para que no se les ensucie eso, la pueden poner a la derecha o a la izquierda, como deseen. Ok, vamos a estirarnos un poco y empezamos por aquí y venimos hacia abajo completamente, tocando las puntas. Ok, aquí estamos la derecha. Súper divertido. Había bastante calor. Hay bastante calor, ¿verdad? Perfecto. Nos levantamos. Eso es. Ahora venimos aquí de nuevo y vamos a hacerlo una vez más. Y sería uno, dos, tres. Eso. Vamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Entonces venimos y damos un paso adelante. Y es uno, dos, tres. Amor, bienvenido a la mansión. A la mansión de Tenay. A la mansión de Tenay. Bienvenido a ver la mansión and the girls. Hoy vamos a tener 24 horas de aventura, de experiencia, de conflicto, de vivencias. ¿Qué pasa? La mansión de Tenay. El entrenamiento estuvo fuerte. Súper fuerte. Sudé como nunca. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Muy bien. Pero hay que ser respetuoso. Profe, motívame, profe. Es guapo, muchacho guapo. El entrenador estuvo bien. No es mi estilo. Mi esposo creo que está mejor que él. Espero verlas ganando todas. Porque ellas son ganadoras, ¿verdad? Mi suma, mi secreto, mi 24. Nada, que para la otra el entrenamiento tiene que ser con algo en el estómago. Nada, hay que establecer un horario, comer cuando haya que comer para que no te pasen esas cositas. Sí, creo que fue el calor. Me fatigué un poco. Tomé mucha agua. Eso me dio como que una revoltura en el estómago. Y me sentí un poco mareada. ¿Estás bien? No, no, estaba pálido. Sí, pero eso fue seguro que... ¿La ayuna? Que la ayuna, claro, el calor y hay mucha humedad. ¿El calor que hace? Sí, también tomé mucho agua, pero el calor me dio revoltura en el estómago. Peor, ¿cómo lo haces? Sí, estaba pálido. Pero ya estás mejor. Ya tienes color. Listo. Bueno, chicas, ahora vamos a pasar a lo que es el desayuno. El desayuno es tipo buffet. Ustedes mismas se van a servir y se van a ir acomodando en diferentes áreas de acuerdo a la afinidad que ustedes tengan de grupo. Todas no caben juntas. Y este es el huevito para que se lo pongan a su probazán. Bueno, mis expectativas son maravillosas. Son muy grandes. Espero que esta experiencia sea espectacular. De hecho, ya lo es. Y sé que seguirá haciéndolo. Bueno, chicas, ahora pasamos a la siguiente actividad. Y esta va a ser la terapia del espejo. Karim Fabra. Hola. Hola. Mi amiga, estilista personal y coach de vida. Sin más preámbulos. Karim Fabra. Creo que nos vamos a divertir muchísimo. Esta es una terapia que personalmente a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Porque creo que la capacidad que todas las personas como seres humanos menos tenemos es la de poder identificar lo que internamente nos perturba. Sobre todo cuando nos damos cuenta que nos molesta en otras personas. Y creería yo que nos molesta en otras personas porque es lo que más tememos de nosotros mismos. Cuando nos molestan las otras personas es porque esos seres somos nosotros mismos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, me pasaron una lista y yo me inspiré y escogí por bandas para que empecemos a practicar. Pero quiero que conozcan un poco de mí porque creo que la mejor forma de poder que conectemos es que no piensen que nunca he tenido ninguna falencia o que nunca he pasado por una situación difícil. Algo que a mí me golpeó mucho y todavía me golpea que lo tengo que trabajar mucho es el siempre necesitar la aceptación de las otras personas en reconocimiento a las cosas excelentes que hago. Soy una mujer profesional, muchos años, tengo una carrera excelente. Pero siempre desde niña me enseñaron mis padres a que tenía que ser perfecta y ser la mejor en todo. Y eso me ha castigado mucho en la vida que a veces no me siento segura de lo que hago, aunque lo estoy haciendo con excelencia. Entonces, eso me ha llevado a trabajar en mí para poder identificar aquellas cosas que veo en otras personas que son mis falencias para reconocer qué es lo que debo de trabajar. Entonces, basado en eso, me encanta cuando hay este tipo de actividades que cada una podamos trabajar en equipo y reconocernos. No solamente porque nos moleste, sino para ayudarnos a crecer y mantenernos siempre en armonía desde el amor y el respeto. La terapia de espejo es la mejor que existe para poder reconocer y aceptar la percepción que tenemos las personas sobre sí mismas. Y el posterior modelamiento o trabajo conjuntivo, conductal para mejorar dicha percepción. Ustedes se preguntarán en qué aspecto. En el aspecto personal y el social, en nuestras actitudes. Para poder tener la capacidad de hacer esa observación personal, es la que nos, cómo nos ve nuestro entorno y es la que se utiliza para mejorar. Estos tres puntos para mí son muy claves. La autoestima, el autoconcepto y nuestra autoimagen, que es lo que verdaderamente nos representa. Entonces, voy a llamar a mis dos primeras, Artemisa y Villa Clara. Cuando nos relacionamos con personas con defectos similares, estos nos molestan porque actuamos y nos actúan como un espejo. Necesito que Artemisa me dé tres conductas tuyas que se te reflejen en ella que a ti no te gusta. Muchas veces pienso que soy más fuerte de lo que yo creo ser. Y eso es algo que refleja todas las actividades en Villa Clara. Ella muchas veces es excéntrica. Ok. Ella a veces es demasiado. Ella a veces es demasiado. Es una chica que quiere decir mucho y tiene un carácter muy fuerte. Ahora quiero que me des tres cualidades tuyas que se te reflejen en ella porque las amas mucho de ti. Esta chica es igual que yo. Es perseverante, es trabajadora, es luchadora. Cuando nos relacionamos con personas con defectos similares, estos nos molestan porque actúan como nuestro propio espejo. dame tres conductas tuyas que se te reflejen a ella que a ti no te gusten. Como pasiva, como que vive en las nubes, como que no está en el lugar en el que estaba. Pero sinceramente, esas conductas de mí me molestan. ¿Consideras que es envidia que le tienes a Liani por su pasividad? Pero le tienes envidia a nadie. ¡Wow! Ahora dame tres cualidades tuyas que se reflejan en ella y ames de ti. En Liani veo un espíritu de guerrera. Veo un espíritu de una persona que no le importa lo que le digan. Ella sigue siendo bella, una persona única. Y una persona de muy, muy, muy buen corazón. Gracias. Dame tres conductas tuyas que se te reflejen en ella que no te gusten. Eres muy transparente en tus emociones. Yo también y es algo que no me gusta porque creo que a veces tenemos que aprender a controlar esa parte de nosotros. ¿Qué es lo que te molesta de tus emociones que lo ves en ella y te molesta mucho más? Como que a veces puedes controlar una cara que haces o algo que dices que a lo mejor si lo hubieras pensado dos veces no lo hubieras hecho. O que después te arrepientes de que, contra, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Entonces entiendes que te molesta, o sea, aceptas que te molesta porque eres así. Me he dado cuenta que es algo que tengo que trabajar. No queremos que estés tan compuesta. No queremos que rebusques tantas palabras. Queremos que digas en dos palabras lo que sientes y quieres decir. Entonces necesito que seas sincera porque siento que no estás siendo sincera contigo misma. No con tu compañera, sino contigo. ¿Cuáles son aquellas cosas que te molestan que de repente Karina tiene que a ti te gustaría ser más? A mí me molesta de mí que soy muy perfeccionista. O sea, todo lo que quiero hacer, soy muy rígida. Soy muy esquematizada, soy muy militarizada cuando me importa algo. Ese esquema que yo hago en mi cabeza a mí me daña mucho porque me pone mucha presión arriba. Es justo lo que se percibe. No eres capaz de abrirte, no eres capaz de soltarte. ¿Por qué tantos miedos abrirte? Porque me cuesta mucho confiar en las personas. El aprender a confiar en ti misma te permite darte cuenta lo débil que eres, pero a la misma vez lo fuerte que puedes llegar a ser en cada cosa que hagas. Y solamente cuando puedas reconocer la confianza que puedes construir en ti misma. Cuando tú aprendes a reconocer cada una de esas cosas, es cuando te das cuenta que aunque eres débil, porque te hiere cualquier palabra que alguien te pueda decir, eres capaz de manejarlo. Y me doy cuenta que me hiere porque como me siento, pero para mí demostrar que estoy herida delante de las personas, para mí es un signo de debilidad. ¿Y eres capaz de aceptar que estás herida ahora? Sí. ¿Y por qué te sientes herida? ¿Sientes que te he atacado con las preguntas? No, 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 no con usted, no, no. No, 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 espérate, no, no, no. ¿Con quién estás herida? ¿Con el señor Prince? ¿Con Prince? ¿Estás herida con Prince porque Prince te dijo algo que puedes autoevaluarte y darte cuenta que tiene la razón? Bueno, estoy herida porque me tomó por sorpresa ayer una situación y no esperé que el señor Prince tuviera ese concepto de mí. Y eso me hirió. Te hirió. ¿Y crees que lo que te dijo el señor Prince te lo dijo porque es una mala persona o porque quiere lo mejor para ti? No, yo no pienso que es una mala persona. Es simplemente como con la experiencia que él tiene, lo que él dio. Pero a esa pregunta, Karin, yo le adicionara algo más. Ay, Dios. ¿Crees que lo que te dijo el señor Prince te define? No me define. Nada de lo que digan las personas te definen porque al final la vida continúa, uno madura, uno cambia, uno interioriza las cosas y las mejora. Pero si él me lo está diciendo, por algo es. Y yo eso lo acepto, lo integro en mí, digo, contra. O sea, tengo este problema o algo está pasando que yo estoy dando esta percepción a las personas. ¿Y te importa lo que él piense? ¿Tienes algo que decir? ¿Por qué? No, que espero que podamos empezar con el pie derecho y podamos arreglar cualquier malentendido que hemos tenido. Nada está mal. Y tú lo sabes. Porque tú y yo hemos hablado aparte de todas tus compañeras, ¿cierto o falso? Sí. Tú y yo hemos compartido un café. Sí. Tú y yo hemos compartido una mesa. ¿Cierto? Sí. Nada está mal. Ya. Hay que pasar la página. Sí. Listo. Ya pasó, aprendimos de ambos y continuamos en el camino. ¿No crees tú que es que tiene que pasar? Mira, yo voy a arreglar esto de una manera, porque cuando yo le digo a ella mis niñas, es porque ellas son mis niñas. Absolutamente. Y ella lo sabe. ¿Ok? Dame tres conductas tuyas que se te reflejen en ella que no te gusten. Ella es un poco explosiva y luego hace las cosas y no piensa y luego se arrepiente. Y yo soy idéntica en ese sentido. ¿Por eso te molesta? Me molesta eso porque no lo quisiera ver en mí. Dame tres cualidades tuyas que se reflejen en ella que más ames de ti. Yo siento que ella es segura, aunque no se lo cree y no lo demuestra. Me pasa... Aunque ella lo dijo anteriormente que no era... Tenía que creérselo más, yo siento que ella es una mujer segura, porque si no, no estuviese aquí donde está hoy. Siento que es directa, porque cuando ella quiere decir algo, le molesta algo, ella me lo dice. Que a pesar de tener un carácter fuerte, tenemos un rayito de amor en nuestro corazón. Un rayito chiquitico. Pero lo tenemos. Ok. Gracias. Soy una persona totalmente diferente a veces de la que soy aquí, entre las muchachas. Entonces, ¿crees que pudieses llegar a ser Miss Universo actuando al ser una persona que no eres? Si fuera Miss Universo, yo estuviera mi personaje de Miss. ¿Y tú crees que la vida se vive en personajes? Bueno, cuando eres Miss, eres una Miss. Eres un proyecto, eres una producción. Tienes que estar perfecta todo el tiempo, el mensaje perfecto. No necesariamente. ¿Te molesta eso de ella? Porque ella vive su personaje. Así es como se hace una terapia de espejo. Con la capacidad de poder reconocer, acabas de decir que sí te molesta. Así es como empieza la sanación. Me causa duda que piense que ser Miss Universo tiene que llevar un personaje montado y producido. Como que no se humaniza como persona. O sea, ¿cuál es el mensaje que lleva Miss Universo al mundo? ¿Cuál es el mensaje que lleva Miss Universo a la comunidad? ¿Cuál es el mensaje de ayuda, de humanizar y que las personas normales como nosotros no vean a Miss Universo como una muñeca en un pedestal perfecta y producida, sino como una muchacha humana que trata de llevar un mensaje a la humanidad? Y que puede ser inspiración para otras. Para otras niñas, ¿correcto? Debe serlo. Debe serlo. Creo que una cosa que sí me molesta un poquito de ella es que llega tarde. Y yo antes llegaba tarde en mi vida antes de hace un par de años. Y lo veo reflejado en mí porque yo he trabajado mucho en eso. En llegar temprano, en ser disciplinada de lo que he trabajado en mi vida. Entonces cuando te veo llegar tarde como que sí me molesta porque... ¿Te molesta que ella llegue tarde ahora porque sabes la molestia que causaste en el pasado a otras personas cuando tú llegabas tarde? ¿O te molestaba a ti llegar tarde en el pasado? Me molestaba a mí llegar tarde en el pasado. ¿Y si te molestaba, por qué no lo corregías? Me costaba trabajo porque viene de mi mamá y mi mamá era, todavía es una persona que llega tarde muchas veces. O sea, viendo que mi mamá era un poquito regada, desorganizada, que lleva tarde y me molestaba mucho. ¿Es odontólogo y le llega tarde a los pacientes? No, yo llevo tarde porque tengo pacientes. Ah, esa es buena. Entonces, ¿qué? Yo no llevo tarde porque quiero llegar tarde. Ok, ahí está. Sí, es que no voy a empezar un run canal y dejo pacientes. Ahí está. No puedo. Pero entonces eso hay que canalizarlo y hay una cosa que se llama agenda y hay una cosa que se llama organización de tiempo. Porque justamente por esas llegadas tardes he contemplado la posibilidad hasta de retirarte del pelotámen. Quiero que lo sepas. Y lo dije ayer, ¿verdad que sí? Sí. Se los dije a todas. Desde hoy la cuenta comienza en cero, otra vez para todas. Voy a borrar los otros días. ¿Verdad que lo dije anoche? Sí. Y desde hoy aspiro y espero que todas lleguen puntuales y estemos comprometidos 100%. ¿Cierto, chicas? Sí. Ahora te escucho, Pat. ¿Comprometida para organizar esos horarios y llegar a la hora? Aunque atiendas al paciente y llegues tarde porque atiendes al paciente, pero entonces hay que organizarlo para que puedas cumplir con todo. Porque eso es lo que hacemos las gentes exitosas. ¿Por qué te molesta? No me molesta. Es que como que siento que a veces no entienden cómo es la profesión. Pero quien lo tiene que entender eres tú y hacer los cambios eres tú. Ellos no tienen que entenderte. Pero no te molestes. Claro que sí lo estás. Tu cuerpo me está dando que estás un poco incómoda y molesta. Y créeme que ninguno de los que estamos aquí lo estamos haciendo para hacerte sentir mal, para no valorar tu profesión. Al contrario, lo estamos haciendo para que de repente puedas reconocer aquellas cosas que no te puedan permitir vivir ese otro sueño que tú también quieres hacer. Solamente aceptándolo y reconociendo puedes mejorar esa parte de ti. Bueno, he tenido la oportunidad de compartir muy poco con Marianela, pero yo soy muy observadora. Y ayer fue un día en el que te observé y dije, wow, eso lo tengo yo. Y es que a veces dejamos como que nos ponemos mucha presión a nosotras mismas por querer impresionar a las personas que están fuera. Tú, por ejemplo, tienes muchísimos seguidores en las redes sociales que te ponen presión porque te tienen a ti como favorita. Yo, por ejemplo, tengo presión porque soy comunicadora y todas las personas esperan que en todo momento hable bien. Y en esa parte me veo reflejada en ella. ¿Pero no crees que en vez de vivir lo que los demás piensan, que puedes vivir con tu propio autocriterio y autoimagen y personalidad? Totalmente. Estoy trabajando en base a eso y es un día a la vez. Yo vengo también de la televisión, entonces yo sé la presión que supone hablar frente a una cámara y tener a tantas personas viéndote. Entonces uno como que construye un personaje para ser perfecto ante la sociedad. Y entonces es un trabajo de un día a la vez y estoy trabajando en base a eso. Y por eso hoy estoy un poco relajada. Si se me sale lo de reportera, por favor, elimíname. ¿Y por qué estás tan segura? ¿Por qué piensas que no tienes nada que demostrarle a nadie? O te voy a preguntar específicamente. ¿No piensas que tienes algo que demostrarle al señor Prince? Totalmente. Y eso es una de las presiones que también nos ponemos. Pero yo lo que quiero decir es que quiero demostrarme primero a mí que soy capaz. O sea, yo antes de pensar en los demás, pensar en mí, siempre he dicho que la mayor competencia somos nosotros mismos. Yo quiero, antes del señor Prince, ser perfecta, la Miss, la que le ha enviado a mis universos, pero se lo digo de manera coloquial. Entonces eso pone mucha presión en nosotros. Yo lo he estado escuchando todo lo que le he dicho a las demás chicas y por eso quiero trabajar en eso. En primero demostrarme a mí que puedo, que soy capaz, que lo tengo. Y después obviamente pensar en las personas, porque este trabajo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por todo un país, por toda Cuba. Entonces por eso es la presión que nos ponemos. ¿Sabes que eres bastante pozuda? Actúas bastante en un carácter que te quieres mostrar como que eme aquí. Inclusive en tu manera de expresarte eres, hasta me pareces un poquitico no tan clara y sincera en lo que dices, porque quieres impresionar al señor Prince para ser la escogida. No, para nada. Yo hablo así, yo soy así, pero ahí va también mi segundo punto con el que quiero tocar con Marianela. Pero no, no soy así y no sé, me gustaría literalmente escuchar la opinión de las chicas, porque justamente una me decía de que siempre estoy como que en el papel de reportera. Que uno va creciendo ya con eso de que siempre fui la jefa de destacamento, que siempre fui la jefa de colectivo. Tienes la respuesta, ella se cree la jefa de todos. Pues ahí está. El objetivo es que a nosotros no nos importa si tú eres la mandona, pero si vas a ser la mandona, queremos que sea la mejor mandona. Correcto. Eso es lo que es. No queremos que te disfraces de corderito o de soldado cuando eres una generada. No te disfraces de soldado. Porque es como el juego de las generes. Si naciste rey, eres rey. Si naciste al fin, no te disfraces de peón. Para disimularme de la mente en el cordero. No, eres un lobo. Sí, veo que es una persona que siempre trata de ser perfecta. Y yo lo veo en mí porque me pasa mucho. Incluso eso me frena de tantas cosas. Y en este concurso me estoy dando cuenta porque me estoy conociendo más que nunca. O sea, han sido días yo en mi casa sola y yo siento que me pasa. ¿Te molesta porque te quieres liberar? Sí. Libérate. Es válido. Sí. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué quieres ser como ella? No, no quiero ser como ella. Quiero arreglarlo en mí. ¿Por qué crees que no puedes arreglarlo? Sí, sí puedo. Lo que es un trabajo de todos los días. Y tratando de soltar. Incluso aquí, estaba así y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que ser yo. Sí, claro, le di confidencia. Pero eso no tiene nada que ver en cómo yo la ve a ella o cómo me lleve con ella. No, sí es confidencia, pero yo también soy confidencia. Amo. O sea, que por lo que me estás demostrando, creo que estás perdiendo el miedo. Sí. ¿Te sientes mejor? Me siento liberada. ¿Y qué sientes? ¿De esto se trata? No estoy satisfecha con nada. No. Siempre estoy buscando en mí otra cosa. O ser mejor. O, no sé, llegar a donde más pueda llegar. ¿Tienes un complejo? Sí, tengo un complejo de, ay no, yo no voy a llorar. Estoy trabajando muy fuerte en el hecho de no creerme extremadamente bella. Guau. ¿Te crees extremadamente bella? No. ¿Por qué no te crees bella? ¿No tienes un espejo en casa? No, 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 no. Mírame. No la mires a ella ahora. Mírame a mí. ¿No tienes un espejo en casa? Sí, y cuando me veo no me veo como yo quisiera. Me siento bella, es tan raro, pero no me veo bella. ¿Qué ves? Cuando me río, me sonrío, mi nariz se ancha. La mía también se tuerce. Y yo tengo porte de reina. Y me hubiese gustado tener el torso un poquito más alto. ¿Cómo están más largos? Sí. Porque tengo las extremidades largas, pero no están juntas. Pero no estabas en algo que ella dijo ahorita, que por eso me paré en la mitad para que no viera a su compañera, sino me viera a mí. Porque ella dice que tiene un espejo en casa, y me preocupa esa parte, porque ella dice que tiene un espejo en casa, que ella sí se ve. Se ve, o sea, ve una mujer, pero no se ve, no se ve bella. Por fuera. No sé. Me veo bella por dentro y me siento bella. Y me siento, o sea. Pero no se lo cree. No tengo ni idea. Pero si no eres capaz de reconocer tu belleza. Física. Por eso. Y es la más importante, porque la tienes por dentro, pero tienes que tener la capacidad de reconocerla por fuera. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿tienes un espejo? Sí. ¿Te miras? Sí. ¿Qué ves? Ahí hay algo que yo no entiendo. Exacto. Pero no me juega la física o mi mente. Eso es una cosa mental. O sea, mi físico no me juega a yo ser vea. Es una cosa estúpida. Yo sé. Yo me veo de afuera y me miro y me digo, sí. Acepta ya lo que eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú lo sabes. Yo lo sé. Soy Lissandra Parra. ¿Y a dónde quiere llegar Lissandra Parra? Yo quiero, suena súper cursi, pero yo quiero cambiar el mundo. No sé cómo lo voy a hacer. Y no sé hasta qué extremo, hasta qué tan grande puedo llegar. Pero sí quiero cambiar el mundo. Siempre desde niña he tenido ese sueño y lo hago todos los días de mi vida. ¿Quién eres para cambiar el mundo? Yo soy una mujer bella. Por dentro y por fuera. Repítetelo todo el tiempo. Y me encantaría que hoy tuvieras el valor de podértelo repetir en frente de todas tus compañeras. Aún y con ese miedo de llanto que sientes, dítelo duro. Que todo el mundo lo escuche para que te lo creas. ¿Lo puedes repetir? Repítelo. Yo soy bella. Yo soy bella. Y necesito que lo repitas tres veces antes de pasar a lo próximo. Yo soy bella. Por dentro y por fuera. Yo soy bella. Por dentro y por fuera. Yo soy bella. Mi amor, y tu cara es perfecta. O sea, yo te miro y yo te quiero coger. El defecto que tú te coges yo te lo quiero coger y no te lo veo. Eres preciosa. Eres preciosa. Eres preciosa. Me cuesta mucho trabajo entender que esté aquí en un certamen de belleza y que se encuentre fea por fuera. Tus cejas, tu nariz, tus pómulos, tus labios, tu mango, tu chingos, o sea, tu armonía facial. Yo necesito de verdad que te mires en un espejo cuando llegues a la casa. Sí. Victimizarme. Wow. Creo que ella siempre se está victimizando y creo que yo también. ¿Puedes reconocer que eres víctima de tu propio invento, como digo yo? Sí. ¿Por qué te consideras víctima? ¿En qué aspecto? El autoestima de ustedes no es de nadie. Es de ustedes. Aquí vemos dos mujeres valientes que tienen la capacidad de llorar y reconocer. Ella se siente víctima porque ella se mira en su amiga y sabe que son víctimas. Pero de sus propios pensamientos. Eso no las hace débiles. Ellas no son débiles. Ellas son tremendos mujerones. Me he victimizado después que fui mamá. Me he victimizado muchísimo. Yo antes era otro tipo de mujer. Yo era bien segura. Era una mujer, era modelo, alta, larga. Era. ¿Por qué dices era? Porque estoy tratando de recuperar lo que fui. Poco a poco lo estoy trabajando. No, te corrijo. Estás tratando de recuperar lo que eres. Porque fui son las personas que ya no existen y que no tienen la capacidad de hacerlo nuevamente. Siento que me juzgaron mucho. Después de ser mamá me juzgaron muchísimo. Sobre todo personas que estaban en el medio. Entonces, sufrí de eso. Sufrí depresión postparto. Sufrí mucho. La situación de mi embarazo fue bien traumática. Y entonces, por más que lo sigo haciendo, he estado en terapias. Estoy acá para sanarlo. Porque yo fui a abortar a mi bebé. Hola, chicas. Hola. Sentada. Mi grupo ganador te gana $5,000 dólares en efectivo. Estelar Rodríguez es una niña que sigue soñando.